¡Cuántos días! ¿Cuántos nos vamos a amanecer esta noche? ¿Cuántos nos vamos a amanecer? Me dejaste de jugar a quererte Me dejaste de apostarme la vida Me dejaste creerme que me amaras Y un buen día dejaste de ser mía Me paseo de correr a otros caminos Y me vía entrenar a otros brazos Me llené de perfume y a otros cuerpos Y rompe la dulzura de los caminos Y de nuevo me enseñé así a barajar Y me arreglaste a otra partida En tu fuego en el sol y en el mar Y no tengo las mismas ¡Se me encanta conmigo! ¡No lloré! ¡No lloré! ¡No lloré! ¡Ya puedo la mente! ¡Voy a que haga más suerte! ¡Y yo se mi desierto! ¡No lloré! ¡No lloré! ¡No lloré! ¡No lloré! ¡Soy Sanarese! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!